15.03 en toda la República Argentina, estamos en nuestra mesa con Tamara Bella, con Andrea Taboada y ahora nos vamos a la casa de Victoria, Casa Urán. Allí está Vicky para hablar, algo nos adelantó, algo nos dijo. ¿30 años ya? En noviembre, el 3 de noviembre de 1993, fue la emisión del primer episodio, así que en 2023 se cumplen 30 años de la niñera, de la sitcom que vimos muchísimo en la televisión argentina, que tuvo su propia versión. Ahí está, miramos un poquito el... Ay, me encanta. La apertura. Impresionante. Ahí estamos viendo la apertura de la niñera. Les cuento un poco la historia que viene antes. Yo, por ejemplo, vi por primera vez a Fran Drescher en Fiorezado por la Noche. Hace un personaje muy chiquitito que tiene un diálogo con John Travolta, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, después ha estado en otras producciones, pero ella sentía, por ejemplo, en Al, digo, en algunas que había estado en series, había estado en películas, era una actriz de 35 años y estaba en pareja, hacía muchísimos años, con otro artista con el que hacía producción, fue junto a una dupla creativa. Ella sentía que todavía no había tenido la oportunidad de mostrar todo su talento y es en 1992 que se toma un avión con su marido a Londres porque van a visitar a Twiggy que había compartido con ella una película, habían sido parte de una producción y la va a visitar y en ese avión en el que están viajando se encuentran con un productor muy importante de la CBS, de la cadena televisiva. Y durante nueve horas de vuelo le estuvieron quemando el cerebro de que tenían una gran idea. Tenían una gran idea, una gran idea que ellos la podían producir, escribir, actuar, que estaba buenísimo. Bueno, le hablaron durante las nueve horas y picó al señor. Le quemaron la cabeza que lograron tener una reunión. Le pidieron una reunión. Ellos decían, tenemos algo para presentarte, está buenísimo, tenemos algo para presentarte. Ellos no tenían ninguna idea. O sea, ellos lo único que querían era tener una oportunidad, tener una reunión, conseguir una reunión con esa persona que era una persona tan importante, que era un ejecutivo de las CBS. Pero ellos no tenían ni escrito ni producido absolutamente nada. Cuando ellos llegan a Londres, pasean por las calles y se dan cuenta, y Fran, decían del contraste que había entre una chica de Queens, como ella, y la sociedad de la clase alta de Londres. Claro. Cómo era la gente, cómo eran los locales, cómo se movían, cómo se manejaban. Era un contraste muy grande. Cuando vuelven, dicen, bueno, le dan la reunión, tenemos que llevar algo. ¿Qué llevamos? O sea, ¿qué le vamos a proponer? Tenemos que proponerle algo a esta persona. Y entonces dijo, vamos a ser una especie de la novicia rebelde, pero con este contraste. Es una chica de Queens que se encuentra con una familia, fortuitamente termina trabajando en la casa de una familia muy adinerada. Bueno, ella tomó muchas cosas de su vida personal. De hecho, hay algunos nombres, como la de los padres y la abuela Jetta, que son reales. Ah, mirá. Ella toma la inspiración de la familia judía de la que viene, de sus costumbres, todo. De hecho, el personaje se llama Fran, no es Fran Drescher, pero es Fran Fein. Y así, por una cuestión fortuita, llega esta mujer a trabajar de niñera en la casa de un productor de Broadway, como es Sheffield, el señor Sheffield, que enviudó, que tiene tres niños, que tiene un mayordomo como es Niles, que tiene una compañera de trabajo como es Sissy Babbo. Y bueno, esto en el 92 fue la primera reunión. Y en el 93, el 3 de noviembre, sale el primer capítulo. Y pasó lo mismo, esto les va a resultar conocido. ¿Fue un éxito? No. La primera temporada no fue un éxito. La primera temporada es como que no arrancaba, no arrancaba, no arrancaba. De hecho, tuvieron que batallar mucho para que la serie no sea cancelada. Porque, ¿qué pasa? O sea, vivimos en un sistema capitalista de mercado, en donde cuando no hay demanda, ¿hasta cuándo podés hacer esa oferta, no? De decir, te muestro esta serie, mirá, está buenísima. Bueno, no, la gente no compraba al principio. El productor confiaba mucho. Entonces, tuvieron una segunda temporada y ahí un poquito más. Y fue en la tercera temporada recién que la gente se enamoró de esta historia. Se enamoró de Fran Fein, se enamoró de los gags, se enamoró de la espontaneidad, de todos los vínculos que había entre estos personajes. Hubo seis temporadas. Fue en 1999, la última. Hay muchos, yo no sé si se acuerdan, que ella es la niñera, pero llegó un momento que se ponen pareja. Claro. Sí, me acuerdo, claro. Tienen hijos, bueno, ¿sabés qué? Esos son vistos como los grandes errores de la serie. De hecho, Fran está arrepentida. Dicen que ese romance, que fue pedido por la producción, hay una cuestión de los productores y los guionistas, hay un montón de intereses. Pero hay muchos que dicen que la serie podría haber seguido si no se hubiesen enamorado Niles y la señorita Babock y si no se hubiesen enamorado Fran y el señor Sheffield. Y sí, porque ese era el deseo de todos los que veíamos la serie. ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Y si vos lo estirás, digamos, lo estirás con... No es que lo estás estirando. Había muy buen contenido, era muy graciosa. Muy buena. Muy espontánea. O sea, claro, al llegar al deseo de todo, nada, se casaron, tuvieron hijos, ya está. Mirámos cómo la continuación. Ya está, terminó. Es muy difícil, claro. Bueno, ¿sabés? Es que leí que en otra parte del mundo, creo que fue en Rusia, que hicieron como que... Yo no sé si fue que hicieron una versión como la que hicimos acá. Bueno, no terminé de entender eso, no lo encontré. Pero como que hicieron como que había sido un sueño, lo del romance y lo del casamiento y todo, y que en realidad ahí la siguieron. Claro. Claro, hay que buscar de la vuelta. Claro. Bueno, acá fue un éxito la versión estadounidense y tal, es así que hasta tuvimos nuestra propia versión argentina con Flor Peña, Boyolmi, y si uno lo ve, bueno, ¿se acuerdan de Carnaghi? Sí, en Mayurón. Bien, claro. Exacto. No fue un éxito ni mucho menos, pero sí dio el pie a que se quisieran seguir haciendo sitcoms en Argentina y creo que Casados con Hijos, que Casados con Hijos en su momento tampoco fue. Tampoco fue. Tampoco las repeticiones se convirtió en el fenómeno tal que hoy la gente está pagando 10.000 pesos, 12.000 pesos por ir a verlos a Calle Corrientes. Entonces, cuando fui a la historia y me encontré con que no había sido un éxito la primera temporada, digo, ¿cómo a veces a las cosas hay que darles tiempo? Claro. Que eso escasea mucho. Es que es difícil que hoy suceda, que le den tiempo a algo que no está funcionando. Totalmente. Además, yo creo que ahora en un canal de aire no está la niñera, pero creo que si vos la pones en un canal de aire volvería a funcionar. Sí, sí. En el cable hay repeticiones. Bueno, en esos casos como Casados con Hijos, como Los Simpsons, como algunas que uno no se cansa de ver, incluso con chistes que quedan quizás muy fuera de época. Porque, por ejemplo, ahí se hacen chistes con la gordura, se hacen chistes. Ella tiene 30, pensalo así. Ella tiene 30 y es como que ya se quedó para vestir Santos. Claro. Porque no está casada. Ella dice que duerme maquillada y con aros porque si hay un incendio, que el bombero entre y que la vea, ¿viste? Porque ella no tiene anillo todavía. Si tuviera anillo, ella dormiría sin maquillaje, pero ella duerme con maquillaje porque todavía no tiene el anillo. Y aún así, uno entra, compra y la pasa bárbaro mirando a la niñera. Tenemos que elegir algún contenido para recordar a la niñera y elegimos algunos cambios de famosos que estuvieron y aceptaron hacer participaciones especiales en la serie. El primero que tenemos es el de Hugh Grant. Ah, bueno, me dicen que primero la presenté a ella, a Pamela Anderson, éxito en Baywatch y participó en la niñera. A ver. ¿Ustedes querían bares de Haagen-Dazs? ¡Oh, claro! ¡Gracias! ¿Tienes alguna? Tengo que mirar mi figura. No puedo dejarme ir. ¿Sabes? Es tan dulce de las niñas que aún ser mis amigos, con yo tener todo esto y tú tener nada. Y ahora estamos viendo a Pamela Anderson en un gran momento. Recordemos que estamos hablando de los años 90. En la cresta de la ola, nunca mejor dicho. En la cresta de la ola, nunca mejor dicho. Por su éxito en Baywatch, por supuesto. Y con la amiga de Fran, Val, que la queremos un montón también. La verdad es que es una gran dupla cómica ver a las dos amigas que se embarcaban en esas aventuras. Aparte... Otro famoso... Sí, decime, Andrés. No, no, no. Porque además recuerdo los looks de Fran. Y era siempre todo un montón. Pero me encanta, me encanta. A ver, boca roja, el pelo, toda apretada, los tacones, la carterita. ¡Ay, amo, amo! Espectacular. Bueno, ¿sabés qué? Algo que me olvidé de contarles es que en ese avión, ¿qué le habían dicho al productor? Le habían dicho, nosotros sabemos que... Ella le había dicho, yo sé que puedo ser el plato principal de un gran banquete y hasta ahora solo he sido guarnición. Mirá. ¡Ah, mirá! Quería ir por todo. Ella tenía 35 años como actriz. Era buena cómica. Era una gran actriz y sentía que no había tenido la oportunidad de mostrarlo. Y fue con una idea propia que logró esto. Porque tiene mucho de ella, esa voz tan especial. Me dice que cuando iba a los castings le decían, no podés hablar más grave y más bajo. Claro, porque es nasal la voz. Hay un volumen más bajo. Totalmente. Es nasal la voz. Pero hoy vos escuchás esa voz y no es de otra persona en el mundo. Es de ella, ¿entendés? Es espectacular y nos encanta. Bueno, otro famoso que quiso participar de la niñera es Elton John. ¡Hola! Here she is now! Oh, Elton John, I am such a big fan of yours. Hi, I'm Fran Fine. And that movie, oh, Tantrums and Tiaras, it's sure to be a classic. Fran, Fran, you look awfully familiar. Elton John tiene que esconderse porque, bueno, habían tenido una cita, fue desastrosa, así que está camuflada, pero ahí está frente a Elton John, está camuflada, como parece Yeta. Yeta, sí, claro. Just a sec, honey. Tell me, Elton, what ever happened to that Kiki deal? Quinta temporada. Ahí querían ir todos, ya la quinta temporada era un éxito total. Sí, la quinta temporada ya era un éxito total. ¿Saben quién? Hay algunos personajes que son grandes artistas. Bueno, hablamos del caso de una mujer que era una de las mujeres más deseadas del momento como Pamela Anderson. Hablamos con un gran compositor y músico considerado como Elton John. Pero ahora les voy a mostrar quién participó. Vieron que cuando asume como presidente de la nación, se dice, pero él hacía mucho tiempo que estaba haciendo un camino de hormiga para conseguir esto. Hablamos de Donald Trump. Aparecían muchas ficciones y esta no es la excepción. I'm telling you, I'm still the same old chlub you met when I came here. Hi, Donnie! Hi, Donnie! Donald Trump, I'd like you to meet... Oh, what am I talking about? All you handsome zillionaires know each other. Donald! Maxwell Sheffield, how do you do? You know, Donald caught me on the Rosie Show and invited me to a party at Elaine's for Demi, who's on the cover of George. Lo que hacen los políticos por los votos, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, un empresario en ese momento, conocido como empresario, le faltaba mucho para ser presidente de la nación, pero en la cuarta temporada de La Niñera estuvo presente. Más flaco, con otro tono de pelo, un poquito más oscuro que el que usaba como presidente de la nación. Acá me parece que estaba haciendo El Aprendiz. Ustedes recuerdan que él hacía un reality donde justamente lo que mencionaba, que era para ser líder, ¿no? Empresario. Sí, 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 los echaba. Cómo olvidar, cómo olvidar, cómo señalaba y despedía a la gente, por favor. Bueno, ahora vamos con otros dos grosos que estuvieron, tanto Whoopi Goldberg como Ray Charles. ¡Suscríbete! 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 Ahí era como un enamorado de Jetta, ¿no? Es genial, es genial, es genial. Aparte todos los grosos que pasaron por ahí, vi que no se puede, yo no recordaba a algunos de ellos, pero es realmente impresionante, claro, todos querían estar ahí. Y hay muchísimos más, hay muchísimos más, de verdad, hay muchos que se quisieron subir al éxito de La Niñera y quien no fue la excepción fue una gran diva de la época dorada de Hollywood. Hablamos de Elizabeth Taylor. Oh, Elizabeth Taylor, this is such an honor. I'm Fran. Look at the pretty table. Keep looking. Keep looking. Oh, forget it. Una niñera muy especial, ¿no? Un poco confianzuda, sobre todo con los famosos que venían, porque recordemos que el señor Schiffler era un productor importante de teatro de Broadway, y entonces muchas figuras famosas iban a la casa, gente muy destacada, muy adinerada, y ella una chica de mucho luna, con muchas ganas de conocer a esta gente, que así se mandaba a barujas, se mandaba y los metía a todos en problemas. Esas caras, esos gestos. No, 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 todo. Todo, todo, todo en ella me gusta, recordemos, ¿se acuerdan en pandemia? Que fue un suceso. Sí, es verdad. Por Zoom, fue un gran momento, porque ahora lo naturalizamos, pero en ese momento, cualquier aparición de cualquier cosa virtual, era como, bueno, tenemos una actividad diferente, y cuando se juntaron para leer el primer capítulo, los protagonistas de la niñera, la verdad es que fue un momento absolutamente viral y que celebramos muchísimo. Saben que, bueno, un tema es el musical de la niñera, que está ahí, qué ganas de que hagan en Buenos Aires el musical de la niñera en teatro. Bueno, veremos, veremos. Veremos, veremos. Pensaba cuando arrancaste la charla, Vicky, que es verdad que los tiempos televisivos, sobre todo la televisión de aire, había que medir. Diferente pasa ahora con las plataformas. Las plataformas, las plataformas generalmente a veces tienen dos o tres temporadas hechas o ya confirmadas antes de arrancar a grabar. Eso te da una cierta tranquilidad, incluso para todo el equipo técnico, para los actores, actrices, para todo el mundo. Pero eso no era común en la televisión de aire, ¿no? Funciona, seguimos apostando, ¿no? Funciona, mmm, acá tuvieron el buen tino de seguir apostando. De seguir, claro. Una serie que en la segunda, tercera temporada recién explota. Y qué bien que lo hicieron, porque si no nos hubiéramos perdido todas estas genialidades. Absolutamente. Bueno, ahora tengamos en cuenta, imagínate, casados con hijos. Lo que les costó hacer esas temporadas que se emitieron por Telefe y ahora no paran de agregar funciones. O sea, agregan funciones, ponen funciones a las dos el mediodía y vamos. Ponen funciones a las ocho de la mañana y vamos igual. Es una locura, es una locura, pero bueno, está bueno saber que los procesos no necesariamente es porque son como lo que esperamos, ¿no? Como que tienen que ver con un montón de factores. Y además, para ir cerrando el tema, también pensaba en la sitcom, ¿no? Una cosa tan yanqui y tan bien probada. Ellos ensayan realmente y es una función de teatro. El público está en vivo, se ríe en vivo. Exactamente. Acá no se logró poder hacer eso. Siempre se siguió grabando al estilo telenovela. O sea, con corte, con el ensayo de la escena en ese momento. Pero no el ensayo coral que se hacía de toda la obra. Porque cada capítulo de La Niñera se hacía todo. Bueno, como Friends. Porque pasa en un solo decorado. Como... O en dos decorados. Claro, Friends también. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Pero digo, ese formato de sitcom, acá, para mí, empezó a funcionar con Casado con Hijos. Y tiene mucho que ver también con los actores y actrices que lo hacían, ¿no? Claro, empezó a funcionar con Casado con Hijos. Pero no cuando se hizo. Exacto. No, no, no. Las repeticiones. Eso es lo loco. Sí, totalmente. Ni siquiera pudieron disfrutarlo en ese momento. Claro. El éxito. Eso es lo curioso. Pero bueno, también ahora pasa que hay series que en teoría van a ser varias temporadas y se cancelan. Viste que cada tanto salen las publicaciones de Netflix, canceló tal serie o tal otra porque no se va a hacer, porque no rinde, lo que sea. Pero es verdad que están cambiando los modos de producción. Y bueno, y nos quedan estos tesoros como La Niñera para recordar que este año va a cumplir 30 años del estreno de su primer episodio, pero este 2023 claramente fue el año de producción de la serie. Y seguramente algún canal va a volver a poner, ojalá, ojalá, digo, porque es una gran, gran serie. Yo la pondría al mediodía, tranquilamente, a cualquier hora, a la hora que quieras. Mirá, si el zorro funciona, los tres chiflados, todo funciona. Exactamente. No podemos entenderlo. A veces no hay explicación, porque eso también los que trabajábamos en los medios no encontrábamos la explicación del tema del zorro, por ejemplo. Blanco y Negro, y que ya no sé, que fueron pocos capítulos. Ya lo sabemos todos, yo me lo sé en memoria y lo puedo ver igual. La gente lo mira igual. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Es increíble. Lo hemos repetido. Yo creo que hay momentos en donde nosotros queremos conocer historias nuevas, y hay momentos donde, de alguna manera, los medios de comunicación son una compañía, ¿no? Son una compañía, y como mirando esto, que ya lo vi mil veces y lo vi igual, es como que hay distintas funciones, ¿no? De las ficciones, ¿no? Tal cual, tal cual. Totalmente. 30 años de la niñera, y nos lo trajo Victoria Casaurán. Y ahora Vicky, Andrea, yo me pregunto...